Pues primero que nada, si tienes una buena comunicación con tus hijos, tus hijos no van a ir hacia estas acciones. Como padre, pues yo te recomiendo que estés al pendiente de las actitudes que muestra tu hijo, con quien convive, qué hace, con quien platica. Que tengas una comunicación y una confianza con tus hijos para poder platicar de qué está pasando y qué están sintiendo. Porque sobre todo tenemos esta problemática de que los padres creen que educar es solamente llevarlos a la escuela y nada más. Y revisar todo lo del ambiente escolar. Pero por qué no te sientas tú como papá unos segundos a platicar con tus hijos sobre cómo les va, cómo les fue en su día, si tienen algún problema con su pareja, con sus amigos. ¿Qué está pasando realmente con los chavos? Yo invito a todos los papás a que realmente se enfoquen en comunicarse con sus hijos y sobre todo a que convivan un poquito más. Yo creo que eso sería la base para cualquier problema o circunstancia. Pues sobre todo vamos a tener que primero desetiquetar. El hecho de que un chavo se vista de negro o tenga cierto comportamiento, pues no quiere decir que tiene una actitud suicidia. Sino que simplemente pues a lo mejor es la moda o cuestión de estereotipos que él está siguiendo. Pero algunos signos que podemos detectar en nuestros hijos sobre que están corriendo algún riesgo es sobre todo que siempre recurran a blusas o a ropa que siempre esté cubierta toda la parte de las manos. Los niños que sean aislados, que no platiquen, comportamiento de que nunca hagan contacto visual a los ojos de las personas. Todos esos comportamientos pues hay que checarlos y sobre todo que si ves que tu hijo está corriendo el riesgo o ves como que está teniendo una actitud que no es correcta, pues acude con un especialista. En este caso pues con un psicólogo, con un médico, con alguien que esté especializado que pueda otorgarle una ayuda. El rol de papá siempre es el rol de papá. Confundimos y muchas veces creemos que como papás debemos de ser el mejor amigo de nuestro hijo. Pero no, porque entonces ya no estás jerarquizando y pierdes tú la regla como papá. Tú eres su papá y puedes llevártela muy bien con tus hijos, pero sin embargo no puedes cumplir el rol de mejor amigo. Porque obviamente tu hijo no te va a platicar todo lo que tenga que platicarte aunque tú tengas una relación de confianza. Pero como padres lo primero que nada es el amor, afecto y comunicación. Si tú amas a tus hijos vas a ser cariñoso. Si tú amas a tus hijos vas a tener una buena comunicación. Si tú amas a tus hijos primero vas a aprender a amarte a ti mismo para poder amar a tus hijos. El amor es la base yo creo que de todas las familias, la comunicación y sobre todo pues que no hay que acudir a la agresión. Y hay que comunicarnos y la comunicación va desde que a la hora que estamos comiendo podamos interactuar con las personas. Porque hoy en día se pierde todo por los medios de comunicación, por estar en el teléfono. Y entonces ya no estás al pendiente de lo que está haciendo tu hijo, de lo que le está pasando, de qué está pasando con sus emociones. Pues primero que nada tendríamos que hacer una valorización del entorno en el que estaban estas jovencitas. No podemos deducir nada más de la nada cuál fue el motivo que a ellas las llevó a realizar este acto. Creo que tendríamos que checar el ambiente donde vivían, cómo era su entorno familiar. O ver qué es lo que estaba pasando para que a ellas les detonara pues realizar esta actividad. Obviamente es una problemática que se está viviendo no solo en el municipio, sino también alrededor de la República. Pues hemos escuchado muchos comentarios, noticieros de jóvenes que se suicidan. Y hay encuestas, hay investigaciones donde nos corroboran que los jóvenes tienden a hacer este tipo de conductas por depresión. Por depresión, porque se sienten aislados, porque tienen problemas familiares o simplemente porque su autoestima no cuenta con una autoestima elevada. Y eso los lleva a un grado de inseguridad y de ansiedad a realizar este tipo de actos. Gracias.